Quiero pedir un fuerte aplauso para escuchar la palabra del contador público colegiado, Francisco Hilario Soto. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muy buenas tardes, Anita, que siempre nos acompaña en estos eventos tan importantes, señores funcionarios, señores comunicadores sociales. Estamos en estos momentos asistiendo a esta campaña de sorteo que le hemos llamado como nombre Las alcancías no multiplican tu dinero. Es importante para nosotros realmente comunicarles que nos sentimos muy satisfechos como consecuencia de esta campaña hemos tenido más o menos cerca de 2.500, 2.600 clientes de ahorros para niños. Hemos sobrepasado el millón y medio de depósitos. Esto significa que realmente el producto financiero que hemos dado a conocer para cubrir las necesidades del mercado realmente son altamente positivos. Y creo que esto es un inicio y esperemos que en los próximos meses podamos realmente alcanzar volúmenes importantes como consecuencia de la confianza depositada en nuestra institución por los depositantes. Quiero manifestarles de que todo este resultado para nosotros es muy alentador porque ayuda muchísimo en mejorar los resultados de la caja y gracias a ello, de todas estas acciones que estamos realizando, como primero culminando el ejercicio de 2016 y empezando en 2017, hemos llegado con cierre a 31 de diciembre con cerca de 160.000 clientes de ahorros. y tenemos depósitos por 678 millones. Esto realmente para nosotros es bastante satisfactorio porque a través de estos fondos que nosotros recogemos también lo utilizamos en las colocaciones. Entonces, se generan los ingresos y como consecuencia de ellos se genera el patrimonio, se fortalece el patrimonio a través de las utilidades. Y tenemos un patrimonio más allá de 160 millones. Y tenemos un activo acumulado cerca de mil millones. Nos faltan muy pocos, son 950 millones, pero próximamente, de repente en dos o tres meses, estamos tratando de mil millones en activos. Quiere decir que la Caja Municipal de Inca es una empresa sostenible. Sostenible porque la fortaleza de sus operaciones, la fortaleza de sus recursos humanos, la fortaleza de sus clientes fundamentalmente, hacen de que esta organización se construya muy sólida y que realmente representa a los siqueños a nivel nacional. Y de eso estamos bastante satisfechos. Así es que vamos a proceder en este sorteo. En este sorteo estamos premiando a aquellos quienes realmente han hecho sus depósitos de ahorro, que es el producto me ahorrito. Y se va a sortear cuatro playstation y además ocho tablets. Entonces, este procedimiento va a estar, digamos, a cargo de la doctora Ana Delgado.